El COVID-19 mantuvo resguardados a la mayoría de los ciudadanos en sus casas, situación que generó que los delincuentes no pudieran robar en las calles. Prueba de ello es que durante el primer semestre de este 2020, disminuyó hasta en un 33% el robo a transeúnte en la vía pública. Pues yo creo que ahorita ya hay un poco más de seguridad, ya se ha implementado más recursos en policías, en patrullas, a mí nunca me ha tocado, gracias a Dios, que me asalten, pero pues sí, creo que hay una mejora, aunque sea poca, pero sí hay un poco de mejoría. Mientras que de enero a junio de 2019 se registraron 1.293 asaltos a transeúntes, para el mismo periodo de este 2020 se reportaron 429 casos menos, es decir, un total de 864 personas fueron atracadas en la calle, esto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hemos sido objetos de la delincuencia también, nos acercó, nos amenazó y nos quitó nuestras pertenencias. Además en lo que va del año, fueron los primeros dos meses de la contingencia sanitaria en los que se registraron el menor número de robos a transeúnte en la vía pública, abril con 92 casos y mayo con 93. Sin embargo, para el mes de junio, en el que llegó la nueva normalidad, este delito registró un repunte, pues se presentaron 134 denuncias. Aquí en Puebla no, no es nada seguro, yo creo que en cada calle, y más en esta situación, por toda la gente que no tiene trabajo, se ha vuelto un poquito más inseguro. Aquí en el parque, en este parque, hace como dos semanas. A ti te asaltaron en este parque, ¿cómo fue? Si nos puedes platicar. Bueno, ahí me quedé sentado un rato, en lo que estaba esperando, y pues llegó un tipo, y pues llegó con una navaja. Son las calles de las colonias como el Centro, San Manuel, el Barrio de Santiago, La Paz y Volcanes, en la que los transeúntes corren el mayor riesgo de ser víctimas de la delincuencia. Roberto Reyes en las imágenes, Luis Garnica, reportero, Noti 13.